Con el objetivo de ampliar nuevas vías por las que sus alumnos pudieran dirigir sus salidas profesionales, el Instituto Gonzalo Torrente Ballester inició el curso escolar el pasado mes de septiembre, siendo el único centro de San Sebastián de los Reyes con el Bachillerato de Artes entre su oferta formativa. Después de solicitarlo durante cinco o seis años, la casualidad, la mala suerte o el destino, han querido que tras conseguir su implementación, su inicio fuera en un año que quedará para el recuerdo en la Agenda Escolar 2020-2021 por la llegada de la pandemia del coronavirus. Pese a ofrecerse solo a medio grupo, la demanda fue muy alta y los alumnos que lo están cursando saldrán orientados hacia un futuro laboral en el que desarrollar preciosas carreras profesionales. Desde Bellas Artes, que es quizá la más tradicional, pero todas las carreras vinculadas con audiovisuales, con artes escénicas, que ahora ya también se ha convertido en una carrera. Todo ese sector, incluso para música, historia de la música, que también es ahora un grado nuevo, todo ese sector, el mejor bachillerato, aunque no es exclusivo, pero el mejor bachillerato sería el de Artes. La dificultad de un año como el presente impide que espacios que normalmente habrían estado dedicados exclusivamente a los alumnos de este bachillerato se tengan que compartir ante la necesidad de dividir las clases para reducir los grupos y asegurar el ratio y la distancia de seguridad. Una dificultad que solventan alumnos que cuentan con la creatividad y la espontaneidad como algunas de sus señas de identidad. En el salón de actos hay un escenario, hay un telón, pero se usa para otras asignaturas. Ahí se dan artes escénicas, se da teatro, asignaturas muy vinculadas con este bachillerato. Hay que destacar que las clases de música son sagradas y únicamente se imparten en el aula destinada a esta especialidad. El tercer pilar de este bachillerato sería la educación plástica, como explica su director. Tiene volumen, es exclusivamente de este bachillerato, tiene cultura audiovisual que es obligatoria y además hay que darlo en dos años, tiene fundamentos del arte que también hay que darlo en dos años, o sea que son asignaturas que no se ofertan para otros alumnos de bachillerato. Inglés, lengua e historia son asignaturas comunes a todos los bachilleratos y existen optativas como dibujo artístico que pueden elegir alumnos que no sean de artes. Lo mejor de ofertar este bachillerato es que los alumnos de Sanse cuentan ahora con un centro en el que específicamente poder formarse en estas materias. Pese a ser el más veterano de los institutos de la ciudad, ofertando nuevas opciones formativas y adaptándose a los tiempos, el Torrente Ballester demuestra que sigue siendo un referente que continuará iluminando el camino de muchísimas generaciones venideras.